Buenas tardes, bienvenidos a Popular Deportivo. Hoy el fútbol cartagenero está de luto y es que ha fallecido Sagur Duy, mítico jugador alvinegro de la década de los 80 y los 90, segundo máximo jugador con más partidos con la elástica del Cartagena y ha fallecido a la temprana edad de 57 años después de más de una década luchando contra el cáncer. Luego hablaremos de este centrocampista vasco pero prácticamente era un cartagenero más. En un día donde vamos a repasar todas las ruedas de prensa de los entrenadores de la región de Murcia previas a los partidos de competición. Y vamos a empezar por la Universidad Católica de Murcia, por su entrenador Pedro Munitis, que hoy ha trabajado a puerta cerrada en el Mayayo, en las instalaciones que tiene el UCAM Murcia para preparar los partidos. Un UCAM Murcia, el de Pedro Munitis, que ahora mismo es el mejor UCAM de la historia del equipo universitario en segunda B. Y es que ahora mismo el equipo de Pedro Munitis tiene 31 puntos en 14 partidos, 10 victorias, un empate y 3 derrotas, superando así los mejores registros del equipo universitario desde que está en la categoría de bronce. Esta mañana, otra vez en el entrenamiento, ha estado el mítico centrocampista del Atlético de Madrid, Gonzalo Colsa, acompañando a su amigo Pedro Munitis con el que coincidió en el Racing de Santander. Como decimos, ahora mismo superan los mejores, el equipo de Pedro Munitis supera los mejores registros desde el UCAM del año 2015-2016, cuando era segundo con 27 puntos, 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Unos buenos resultados que, lejos de sorprender, lejos de encandilar al entrenador cántabro, lo que hacen es motivarlo, motivarlo para seguir trabajando. Dice que estos resultados muestran que están en la línea, en el camino a seguir, pero de momento estamos a finales del mes de noviembre y no han conseguido nada. Es anecdótico, una vez más. Esto quiere decir que hasta el momento estamos haciendo bien las cosas y hasta ahí puedo leer que lo que queda por venir, que ya veremos si somos capaces de seguir en la misma línea y bueno, pues que lo que estamos haciendo creo que es el camino. Que todo lo que nos hagamos de ahí nos alejará de ganar y de seguir haciendo historia. Seguir haciendo historia, es lo que quiere Pedro Munitis al mando del UCAM. Para eso quiere volver a asaltar el liderato de la división de bronce de este grupo cuarto. Tiene que esperar el fallo de la Unión Deportiva Melilla y también tiene que hacer su trabajo en Ibiza, equipo al que se enfrenta esta jornada. Recordemos que el equipo ibizenco viene de recibir un duro revés en su visita al Cartagonova. A 6-0 ganaron los de Gustavo Munoa y han dejado heridos a un equipo como el Ibiza. Un equipo con grandes jugadores pero que es verdad que no está teniendo una buena temporada. De hecho ahora mismo el equipo ibizenco está decimocuarto en la clasificación con 17 puntos. Esto decía esta mañana Pedro Munitis de su rival. El otro día en Cartagena hasta que encajan el primer gol está muy muy en partido. Un equipo muy bien armado, con buena iniciación, con mucha movilidad de sus mediocentros, con mucha experiencia y bueno si es cierto que a partir del primer gol encajan seguido el segundo en una pérdida que tienen en propio campo y a partir de ahí el partido cambia totalmente. Esto te da a entender de que es un equipo con muchísimas posibilidades que si es cierto que la dinámica que pueden llevar anímicamente sí que les puede afectar que el partido se le ponga un poco en contra. Pero claro, esto tiene una doble lectura. Es un equipo que con ese potencial, como se encuentre bien, y como no seas capaz de plantearles un partido que se sientan incómodos, pues pueden crecer y hacerte muchísimo daño. Un equipo con mucho potencial, herido después de esa derrota frente al Cartagena y también hay que sumarle un hándicap más. Y es que la Universidad Católica de Murcia se va a encontrar en Ibiza con un campo de césped artificial. Un hándicap más que nos vamos a encontrar el domingo. Nos hemos estado hablando que si vamos a jugar el partido el domingo a las 12 tenemos muy pocas posibilidades de ganarlo. Somos capaces de jugar el partido desde la semana, desde prepararlo bien, no solo a nivel táctico sino a nivel mental, pues bueno, tenemos más opciones. Y es un poco lo que tratamos de... Nos pasó en Badajoz, que nos encontramos unas circunstancias que a nosotros no nos encajaban mucho y creo que no fuimos preparados para... O nos quisimos preparar en el momento de iniciar el partido y eso es muy complicado. Creo que la semana ha sido buena y tengo confianza en que el equipo va a competir a un nivel alto. Tiene confianza Munitis en sus jugadores. Habrá que esperar finalmente a ver con cuántos jugadores puede contar. Recordemos que son Baja Segura, Luis Fernández, que todavía no tiene el alta médica, y también Cristian Galas, pero hoy no ha querido revelar el nombre de esos jugadores que están tocados y que todavía son dudas para no dar pistas al rival. Un partido que se va a disputar el domingo a las 12 de la mañana en Ibiza, pero que los seguidores de Lucan Murcia van a poder seguir a través de la Televisión Autonómica de Baleares a través de los links de internet. Vamos ahora con el Real Murcia, con la actualidad del equipo grana. Hoy ha vuelto a hablar su entrenador Manuel Herrero y como es costumbre ya en el equipo pimentonero, hay que preguntar primero siempre cómo está la situación del vestuario, cómo está sobre todo la relación con la directiva y esto es lo que decía el entrenador gianense. Todo está muy bien. Hay información directa. Esta mañana está hablando Paco Tornet con los jugadores. En ese sentido yo creo que hay información en el día a día y nos explica un poquito la situación con la que se encuentra. Y yo creo que estamos todos convencidos que esto se va a solucionar y no hay ningún problema. Yo creo que dicta mucho lo que es ahora a lo que fue el pasado. Un Real Murcia que esta semana tiene un nuevo derbi regional. Recordemos que en las dos últimas jornadas, también contra equipos de la región de Murcia, Cartagena y Universidad Católica de Murcia respectivamente, no le han ido nada bien las cosas al equipo de Manuel Herrero que está atrapechando una racha de resultados, pero también de juego. Y es que ha bajado considerablemente el nivel mostrado en los primeros partidos de la temporada, sobre todo en defensa, donde era un equipo muy fiable, donde prácticamente no concedía ocasiones ni goles y lo que no ha mejorado es la situación o la situación de cara a puerta del equipo pimentonero y es que siguen teniendo muchos problemas a la hora de convertir las ocasiones en goles. A pesar de eso, la situación, dice Manuel Herrero, que está tranquila y hasta bromea. Dice que hasta él sonríe. Es una situación que estoy acostumbrado a vivir. En el Tour de Fútbol la he vivido como jugador y ahora como entrenador. El año pasado en Melilla tuve un mes de noviembre también muy negativo, perdimos los cuatro partidos y a partir de noviembre el equipo mejoró muchísimo. Es decir, que esto son cosas que nos pasan a todos los equipos, no es algo nuevo que nos pasa a nosotros. Hay equipos que todavía no han pasado este mes malo, pero lo pasarán y esperemos que nosotros lo hayamos pasado ya este mes de noviembre y ya que empezamos en diciembre, que empecemos con ilusiones nuevas. El Real Murcia que tiene que ganar sí o sí a su rival, el Jumilla, que ahora mismo está por delante en la clasificación. 19 puntos, tienen los pimentoneros, 20 tienen los vinícolas, que además, como recordaba hoy el entrenador jienense, están en un gran estado de forma. Está claro que no está en buenas condiciones, prácticamente hay muy poquito césped, casi todo es arena, tierra, pero bueno, tendremos que adaptarnos a las circunstancias y sabiendo que no nos va a ayudar, creo que tenemos que ganar y tiene que prevalecer el hecho de nuestras ganas de ganar el partido a las condiciones en las que no vamos a encontrar el campo. Si pensamos que el campo es un desastre y que no vamos a hacer las cosas bien en ese campo, posiblemente no ganemos. Entonces, nosotros tenemos que olvidar el campo y centrarnos en nosotros, en hacer las cosas bien, tendremos que cambiar cosas, porque es verdad que no se puede jugar en el campo conforme está el... Pues bueno, habrá que hacer otro tipo de cosas, pero tenemos que adaptarnos y no nos queda otra porque necesitamos ganar. Bueno, porque Jumilla es un equipo que es muy versátil, muy dinámico, con gente muy rápida, un equipo muy joven, es verdad que tiene una buena mezcla de juventud y de veteranía, pero que son gente con mucha hambre, con muchas ganas de progresar en todo el fútbol y que han mejorado muchísimo conforme ha ido avanzando la competición y yo creo que en este momento se encuentran en un buen momento de forma y que si nos defendemos bien y si nos atacamos bien, pues es un equipo que con espacio te hacen daño porque es un equipo, en este caso, muy rápido. Es un equipo que es capaz, como el otro día, de ganar 3-0, otra vez en el día de Sevilla pierde 3-1. Es verdad que el partido de Sevilla no lo merece perder de la forma tan contundente porque yo creo que en línea general no hicieron mal partido. Pero bueno, en esta competición y en esta categoría, pues como yo siempre digo, hay momentos buenos y malos que pasamos todos, ellos están en un mejor momento que nosotros. En la comparecencia ante los medios de comunicación de esta mañana, Manuel Herrero, que también ha hecho referencia referencia al césped de Nueva Condomina. Sabéis que fue replantado hace tan solo unas semanas, que llega algo justo a este encuentro. De hecho, a lo largo de esta semana se han hecho algunas gestiones para incluso intentar cambiar el orden de los partidos y que este partido se disputara en el estadio de la UBA Monastrel en Jumilla. Finalmente, el equipo vinícola consideró que no era lo más adecuado, no le daba tiempo a preparar el partido y se va a disputar en el maltrecho césped de Nueva Condomina. Allí tendrá que mostrar, o seguro que mostrará, una de sus mejores versiones, el equipo jumillano, que a pesar del estado del terreno de juego, las dimensiones del campo de Nueva Condomina le benefician muchísimo. Y es que ya venimos hablando a lo largo de toda la temporada de las capacidades ofensivas del equipo que dirige Leonel Pontes en campos anchos, en campos donde pueden abrir se puede abrir muy bien el equipo y donde se pueden aprovechar los espacios, sobre todo sus delanteros, en el caso de Donovan Wilson, uno de los más veloces de la categoría. Un partido muy importante para los dos, el Jumilla, que llega en un gran momento después de golear por 3-0 al Badajoz y que intentará dar la sorpresa y un nuevo disgusto al Real Murcia en su casa, en Nueva Condomina, en el partido que se va a disputar el próximo domingo a las 12 de la mañana. Y lo decíamos en el inicio de este programa, el fútbol cartagenero hoy está de luto y es que esta madrugada fallecida un mítico jugador del equipo alvinegro del FC Cartagena en el Hospital Santa Lucía de la ciudad portuaria. Alejandro Sagarduy, de 57 años, fallecía después de más de 10 años luchando contra el cáncer. Un jugador que llegó a Cartagena en el año 81 para hacer la mili y ya hizo su vida en la ciudad portuaria y jugó durante 15 temporadas en el equipo alvinegro. Es el segundo máximo jugador de la historia del Cartagena con más partidos luciendo la elástica cartagenera con 514 veces. Desarrolló toda su carrera futbolística en el equipo cartagenero a excepción de dos años que se fue al Orihuela a jugar en segunda división. Hoy, al principio de todas las ruedas de prensa tanto del Jimmy Cartagena como también la del FC Cartagena se ha guardado un minuto de silencio y han tenido los entrenadores unas palabras en recuerdo del jugador apoyado cariñosamente como el vasco también como el jabato Sagarduy que como decíamos ha fallecido hoy. En esa rueda de prensa de hoy de Gustavo Munúa el entrenador cartagenero ha hablado ya en lo deportivo de la situación que atraviesa su equipo. Recordemos que esta semana uno de sus mejores jugadores Vitolo lanzaba un mensaje a sus compañeros no se ha hecho nada queda mucho por hacer queda mucha liga y no hay que confiarse después de esa victoria por 6 a 0 frente al Ibiza. Hoy se le preguntaban se le preguntaba a Gustavo Munúa por esas palabras del centrocampista canario y dice Munúa que no sabe si es un mensaje pero que lo suscribe palabra por palabra. Más que un mensaje me parece que es una realidad ¿no? Queda mucha liga lo más importante de todo que el equipo viene en una buena línea sobre todo en el crecimiento como equipo en muchos aspectos y eso es lo que no puede parar que el equipo siga creciendo nosotros no no nos creemos nada ¿no? sabemos que cada partido tiene tiene su historia la segunda B es un torneo muy parejo y obviamente que si te la crees 5 minutos seguramente la vas a pasar muy mal. Si sacas pecho te lo puedes meter para adentro se suele decir en esta categoría de la división de bronce por eso como decía el entrenador Charrua no quiere que sus jugadores se crean nada se crean que lo tienen todo hecho y por eso también recordaba ese 6-0 frente al Ibiza dice que son conscientes que todos los partidos no van a ser igual y que van a tener que trabajar mucho para ganar aunque sea 1-0 Pues sabemos que todos los partidos no lo vamos a ganar 6-0 6-0 no es una diferencia normal en cualquier liga se puede dar en un partido puntual sí en un partido puntual sí pero sabemos que eso no es lo normal de un partido sabemos que los partidos son mucho más más igualados no se te dan tan pronto de cara pero el equipo está preparado para para esos partidos madurarlos trabajarlos seguir insistiendo y que los resultados lleguen a nuestro favor por la insistencia que tiene el equipo el equipo está preparado para eso no está preparado para que todos los partidos se den 6-0 porque no no es real y todos lo sabemos el Cartagena que quiere seguir apretando a la Universidad Católica de Murcia y también al Melilla el equipo alvinegro que ahora mismo es tercero con 27 puntos en undécima posición se encuentra su rival el club deportivo ejido con 19 un rival el equipo almeriense que ya sabemos que en su casa en su estadio siempre vende muy cara la derrota por eso el entrenador charrúa va a tener que sacar lo mejor de sus jugadores un partido en el que no van a estar Mollita un jugador que viene siendo de los mejores en los últimos encuentros tampoco Igor Paim el brasileño que no está teniendo mucho protagonismo esta temporada a pesar de la calidad que atesora y tampoco llega Álvaro Quejeiro que como sabemos sigue trabajando para recuperarse de esa lesión de esa fractura en los metatarsianos del pie hecha a principios de temporada a pesar de las bajas sí que es verdad que el entrenador charrúa está muy contento con su plantilla estoy encantado con la plantilla que tengo como venimos funcionando hay un sentido de pertenencia grande hay un grupo increíble como lo vengo repitiendo fin de semana tras fin de semana se ha formado un grupo humano espectacular y eso es muy importante y le pongo mucha tensión que no se rompa eso con los grupos fuertes grupo humano fuerte es donde se empiezan también a conseguir objetivos importantes objetivos importantes como los que tiene el FC Cartagena que es ni más ni menos que ascender de categoría un objetivo que rozó el año pasado con las yemas de los dedos domingo a las 5 de la tarde Club Deportivo Ejido 2012 Fútbol Club Cartagena dejamos a un lado el fútbol cambiamos el césped por el parquet y es que este año esta jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala hay un nuevo derbi el partido entre el Pozo Murcia y el Jimbi Cartagena un encuentro que se va a disputar mañana a las 6 de la tarde en el Palacio de los Deportes un encuentro al que el Pozo Murcia llega después de 3 partidos consecutivos fuera de casa una racha de encuentros que ha superado con 2 victorias la conseguida frente a Levante y frente a Zaragoza y un empate el logrado en ese partido polémico frente a Jaén y es así valoraba de esta manera esta mañana el entrenador argentino del Pozo Murcia Diego Justosi esa racha esa gira de partidos fuera de la ciudad de Murcia dos partidos totalmente distintos uno del otro tanto como sistema de juego como tipo de partido como ambiente como todo entonces yo estoy muy contento el equipo cuando tuvo que combatir combatió cuando tuvo que competir compitió y cuando tuvo que jugar jugó y la verdad que sí porque jugamos contra un equipo que tiene una defensa que te pone en dificultad y la verdad que le rompimos con mucha facilidad su defensa un equipo que en la estrategia te hace daño y que realmente no nos finalizaron la estrategia la verdad que jugamos con soltura jugamos con con alegría nos pasó nos faltó finalizar pero por eso te digo me voy muy contento y después bueno en Jaén también se vivieron momentos complicados y estuvimos todos unidos todos juntos todos a una todos defendiendo al compañero Diego Justosi que ya ha jugado los partidos más importantes que puede jugar en la Liga Nacional de Fútbol Sala como entrenador del Pozo Murcia que son frente a Inter Movistar y frente a Barcelona y solo le queda vivir el derbi regional su primera vez en el banquillo del Pozo Murcia Sí, yo es la primera vez que va a ser que vivo un derbi regional de la ciudad así que bueno trataré de disfrutarlo de vivirlo y de darme cuenta realmente lo que es todavía no te lo puedo contar pero sí bienvenido sea los clásicos no hay favoritos cada balón se juega como si fuese el último las motivaciones del rival crecen entonces son partidos aparte aquí no hay clasificación eso lo tengo muy claro he jugado muchos clásicos en mi vida y sé muy bien de qué se tratan así que nosotros no somos cabal favoritos la clasificación no cuenta es un partido aparte por las motivaciones que hay y bueno a disfrutarlo a vivirlo y a conocerlo Intenta evidenciar Diego Justosi sobre todo de cara a sus jugadores que la clasificación no cuenta en este tipo de partidos tampoco las dinámicas de ambos equipos y es que pueden llegar a confundirse la plantilla del Pozo Murcia si solo se mira en los últimos resultados de Jimby Cartagena y es verdad que el equipo cartagenero está en una mala racha de resultados pero Diego Justosi no quiere descuidos y así define a su próximo rival sí es un equipo que mira que a Barcelona le metió cuatro goles en ocho minutos y que le sacó dos puntos y le empató el partido es un equipo que tiene calidad que tiene jugadores individuales para hacerte daño que obviamente cambiaron de entrenador en mitad de temporada en medio de la temporada y eso no es fácil porque seguramente el tiempo para encontrar un sistema de juego en el medio de la temporada es difícil de encontrarlo rápido pero es un equipo que tiene jugadores que como les des tiempo y espacio y les dejes pensar nos van a complicar la vida y nos pueden ganar así que hay que estar concentrado uno de los de los grandes una de las grandes buenas cosas que estamos haciendo últimamente es la obediencia estamos siendo muy obedientes entonces tenemos que preparar el partido de la mejor manera o si no se nos va a complicar la vida ¿Tendrá enfrente como decimos a Jimby Cartagena un equipo que desde que cambió de entrenador pues de momento no conoce la victoria ese dicho tan futbolero de entrenador nuevo victoria segura pues no se está cumpliendo nada y es que ese hombre que vemos en pantalla charlando con Raúl Jerez André Brocanelo de momento no ha conseguido sumar los tres puntos o tres puntos desde que está en el banquillo cartagenero su último encuentro este pasado miércoles en esa pista en el Palacio de los Deportes cartagenero fue contra Jaén donde los jienenses se llevaron la victoria por dos a tres una situación complicada no lo digo yo lo dice André Brocanelo situación difícil ¿no? tres semanas que nos sumamos un punto tenemos un partido bastante complicado mañana el pozo nos va a querer hacer sangre ¿no? pero si algo no dudo es que somos guerreros y tenemos que afrontar ese partido con la cabeza muy positiva sabiendo donde le podemos hacer daño sabiendo que tenemos que sufrir muchísimo en defensa e intentar que disfrutemos en ataque disfrutar en ataque para hacerle daño a un equipo como el pozo que precisamente ha cambiado mucho su carácter defensivo Diego Justosi decía esta mañana André Brocanelo le ha dado un nuevo impulso al equipo murciano y esto es lo que dice el entrenador brasileño de su próximo rival es un equipo muy fuerte muy rocoso han cambiado su mentalidad tienen otra forma de jugar tienen gente con mucha calidad intento que mis jugadores den un paso hacia adelante fútbol sala es un deporte donde hay pocas cosas que descubrir pero si los jugadores dan ese paso que es importante y tengan ese nivel de responsabilidad que aún están faltando algunos creo que tenemos nuestras posibilidades un partido el derbi regional de fútbol sala que como decimos se va a disputar mañana sábado a las 6 de la tarde en el Palacio de los Deportes Cartagenero y donde no va a estar el último fichaje del equipo cartagenero de Jimby porque hace tan solo unos minutos anunciaba la contratación de Franklin Douglas os sonará porque es ex jugador de la cantera del Pozo Murcia y también del primer equipo con 28 años llega procedente de Kuwait será presentado el próximo lunes 3 de diciembre pero no se podrá incorporar a los partidos del equipo cartagenero hasta el próximo mes de enero Franklin de momento tiene que recuperarse de una lesión de rodilla en su rodilla izquierda que se produjo en el pasado mes de mayo pero sí que es verdad que desde el próximo lunes ya estará trabajando con los servicios médicos del club y también con el resto de la plantilla en medida de lo que pueda para acelerar ese debut con el Jimby Cartagena un refuerzo que seguro que le vendrá muy bien al equipo cartagenero para empezar a ascender en la clasificación nosotros antes de despedirnos vamos a ver la visita que ha hecho a la Universidad Católica de Murcia una campeona del mundo de halterofilia la deportista de la UCAM Lidia Valentín ha estado esta mañana tanto en el campus de los Jerónimos como también en el UCAM Sport Center ante aficionados a este deporte y alumnos de la Universidad Católica ha hecho una masterclass sobre su deporte sobre la halterofilia Lidia Valentín que recordemos ha tenido un gran año repleto de premios y esto es lo que le ha contado a los alumnos y a todos los aficionados que han ido a escucharla al Centro Deportivo de la UCAM pues muy bien la verdad que la primera vez que creo que fue el año pasado que vine a darla y estuvo genial había mucha gente recuerdo que que la gente pues participaba mucho hacía preguntas ellos hacían también el ejercicio yo les podía corregir entonces ha sido una experiencia bueno fue una experiencia muy buena y espero que esta vez sea igual o mejor vengo a dar una masterclass de una hora que es poquito tiempo voy a hablar un poco de los ejercicios olímpicos de la halterofilia tanto de la arrancada y del dos tiempos no sé cuántas personas habrá pero bueno lo voy a enfocar un poquito para darle tips para darle consejos a la gente que quiere o iniciarse o la gente que ya está haciendo el terrofilia como tal la mejor manera o la manera más correcta de que puedan hacer los levantamientos perfectamente y es que a todos los asistentes a esa masterclass de Lidia Valentín tienen la fortuna de que una campeona del mundo también campeona olímpica les haya podido dar algunas lecciones sobre ese deporte un deporte en el que es una de las mejores en este momento y este es el balance que hace de 2018 la atleta leonesa el balance del año ha sido increíble comencé ganando el campeonato Europa en abril después los Juegos del Mediterráneo en junio y para terminar el año el campeonato del mundo ha sido un año excepcional un año que pasará a la historia en abril también me dieron el premio mejor levantadora del mundo del 2017 entonces es como no podía ganar nada más o sea que ha sido un año increíble en el cual ahora estoy haciendo balance y estoy pues asimilando un poco todo lo que ha pasado porque realmente es eso que vas preparando competiciones una a una y no te da tiempo a decir los trapos mira que hemos ganado el europeo los Juegos ahora el Mundial es como vamos a hacer ese balance y a seguir para el año 2019 que es súper importante y es clasificatorio para los Juegos con Lidia Valentín lo dejamos los deportes vuelven a Popular Televisión en torno a las 9 menos 10 de la noche nos vemos luego hasta luego ¡Gracias!